Tenemos razón, nuestra propuesta es la mejor. A todos los que han venido y los que no han podido venir por algún motivo que también le agradecemos. A todos son necesarios, todos, todos, en la lucha, en la calle y en cualquier sitio que nos tengamos que manifestar. Una vez más, le pido al alcalde, Almeida, para que le diga a su concejal que abra el rastro ya con las medidas sanitarias que nos exigen, que nosotros estamos dispuestos a cumplirlas, que no pongan excusas diciendo que nosotros no estamos interesados en ellas. Le pedimos también a través de una carta que le hemos enviado el otro día, para que nos dé respuestas que todavía tenemos dudas. Como por ejemplo, quién va a controlar el aforo, cómo se van a hacer los de las perimetrar, dónde se van a poner los puestos. Todo eso, Maica y Pedro lo van a explicar mucho mejor que yo. Entonces, ante esta situación, les adelanto que tenemos dudas, que tenemos dudas para que nos las aclaren. Por eso le pedimos, una vez más, que las aclare en una mesa de trabajo, porque él nos ha prometido, según nos ha dicho en los medios hasta el cansancio, que iba a tener varias reuniones, las necesarias para que esto se resuelva. De momento, hemos tenido una presencial y nos han dado palabras. Ante esta situación, queremos seguir con las reuniones para que se aclaren todas estas circunstancias que dudamos. El rastro se debe abrir ya. Ya, porque lo necesitamos. Necesitamos estar trabajando bajo las medidas sanitarias, como dije antes, las que sean necesarias para que no causen ningún inconveniente, ni a vecinos, ni a vendedores, ni a visitantes. Por lo tanto, una vez más, gracias a todos. Y Maika y Pedro continuarán explicando todo esto como corresponde. Muchas gracias a todos y seguimos en la lucha. ¿Se me oye? Hola. Bueno, pues buenos días a todos. Mil gracias por seguir todos tan unidos, juntos, en esta lucha que es tan nuestra. Y que, sin dudablemente, vamos avanzando. Aunque todo sea muy lento y muy despacio, porque el ayuntamiento nos lo ha puesto todo el tiempo muy, muy difícil y lleno de obstáculos, creo que no contaban con nuestra capacidad de resistencia y de lucha para conseguir volver a nuestros puestos de trabajo. Esto, desde luego, no va a parar, porque no puede parar, porque no nos vamos a quedar en nuestras casas, esperando a no se sabe qué, a que acabe la pandemia, a qué, a que se olviden de nosotros. Pues esto no va a suceder. Nosotros somos un colectivo muy luchador, que llevamos décadas entrenados, creo que con esto no contaban, y aquí vamos a estar cada domingo, y los días de diario que sean necesarios, hasta que el rastro se reabra, como dice Fini, en las condiciones sanitarias que sean necesarias en cada momento. Con lo cual, esto no va a ser una excusa, porque nosotros somos muy cumplidores, y cumpliremos con todas las recomendaciones de medidas de seguridad o sanitarias que sean necesarias. Pasamos a informaros lo que ha sucedido en estos últimos días, desde el miércoles pasado, que nos reunimos en la Plaza de Callao, a hoy. Como sabéis, tuvimos una mesa presencial el lunes pasado. La segunda reunión presencial que tuvimos, la primera, como sabéis, fue el día 4 de septiembre, donde presentamos nuestro proyecto de reapertura, que elaboró el técnico Raúl Valera Tena, un experto en seguridad y emergencias, que además ha tenido responsabilidad de este tipo en el Ayuntamiento de Madrid durante varios años, y que registramos posteriormente para conocimiento del Ayuntamiento, que estuviera todo como ellos nos exigen, por escrito y por registro, cosa que ellos no están cumpliendo en estos momentos. Nosotros sí hemos registrado todo, tanto que nuestro informe de reapertura del rastro tiene 35 hojas detallando cómo van a ser los controles de los aforos, la salida, las entradas, las direcciones de circulación de los visitantes, qué calle lo componen, en fin, con todo tipo de detalles, así como toda la legislación cruzada a la que estamos sometidos, el rastro, no solamente a la ley de venta ambulante, las ordenanzas municipales, en la ordenanza específica de rastro, sino también en los apartados de las normativas de sanidad, en este caso de la Comunidad de Madrid. Además, nuestro proyecto de reapertura está acompañado de otro informe socio-jurídico de 13 páginas. Como sabéis también, ese mismo día 4, el ayuntamiento firmó un decreto para llevar al pleno, simultáneamente y paralelamente, que se aprobara su proyecto de reapertura que desmantelaba el rastro. Llegó el 9 de septiembre y perdieron las votaciones porque todos los partidos de la oposición votaron en contra. A partir de ahí, se vieron obligados a mover ficha. ¿Y qué hicieron? Elevaron nuestro proyecto, nuestra propuesta de reapertura a la Comunidad de Madrid para ver si era razonable y podía ponerse en práctica. Básicamente, nuestro proyecto de reapertura, como sabéis, es recuperar todo el espacio histórico del rastro que el ayuntamiento quería suprimir, como en la plaza de Cascorro, como poner varias filas en Ribera de Curtidores y todas las calles aledañas y todas conectadas entre sí. Luego os volveremos a enseñar el plano, aunque lo tenéis colgado todo en nuestra web. Y en nuestro Facebook salvemos el rastro. Este proyecto también tenía una cuestión muy importante, que es perimetrar el rastro en su conjunto. Es decir, no poner solamente un control del aforo para la zona de los puestos, sino para el rastro en su conjunto, porque el rastro es único en este sentido, no tiene nada que ver con ningún mercadillo del país, dado que lo componen los puestos y las tiendas. Y esas tiendas, que esto es muy importante, precisamente porque forman parte del rastro, cuando éste se celebra, los domingos y los festivos pueden sacar sus mercancías a las puertas. Si no hacemos un perimetraje del rastro en su conjunto, va a ocurrir dos efectos simultáneos. Uno, que nos van a discriminar a los puestos de venta, porque solamente nosotros seríamos aislados del resto del rastro a través de unas vallas o de unas cintas balizadoras, y tendríamos un control de los visitantes que entran y que salen, dejando libre tránsito a todo el resto del rastro, a las aceras donde están los vecinos, y estos comercios con sus mercancías a las puertas. Si ellos no sacaran las mercancías a las puertas, pues a lo mejor no sería problema, pero entonces, ¿qué sentido tiene que a nosotros sí nos pongan un control de la faro? Porque somos puestos de venta y ellos no tengan ningún control poniendo las mercancías en las aceras. Entendemos, primero, que esto es una discriminación por canal de distribución comercial, que no podemos admitir. Y segundo, y más importante, si cabe, es que si dejan libre tránsito en las aceras a los visitantes sin ningún control del aforo, se pueden producir aglomeraciones, con lo cual es una incoherencia por parte del ayuntamiento decir que el control del aforo para los puestos es para evitar contagios y que los visitantes se mezclen con los vecinos y que de esa forma puedan estar estos vecinos protegidos, cuando el efecto real es que si hay libre tránsito por todas las aceras, excepto las zonas de puestos donde se van a producir esas aglomeraciones y posibles contagios, precisamente va a ser donde están los vecinos que se mezclarían con los visitantes. Esto lo recuerdo porque es muy importante en nuestro proyecto de reapertura y porque precisamente este punto es uno de los que el ayuntamiento elevó una pregunta a la Comunidad de Madrid en función de si nuestro proyecto era viable, porque para perimetrar el resto en su conjunto lo que planteamos es que los edificios puedan delimitar este espacio, que mejor delimitación que un edificio más que una valla y se complemente con las vallas en aquellas zonas de acceso o de salida de visitantes. Pues bien, la Comunidad de Madrid, como sabéis, dijo que nuestro proyecto era razonable y con estas nos convocaron a la segunda reunión presencial el lunes pasado, 14 de septiembre. Allí les dijeron la respuesta de la Comunidad de Madrid que era razonable, pero los técnicos del ayuntamiento dijeron que no, que el delimitaje del rastro por los edificios que no era razonable. No nos explicaron, a pesar de todas nuestras preguntas, por qué. Y siguieron insistiendo en que los puestos tenían que estar aislados, la zona de puestos del resto del rastro. Esto fue apoyado por las asociaciones de vecinos, bueno, la asociación de vecinos, el rastro, y por la asociación de comerciantes, nuevo rastro. No lo podemos entender. No podemos entender que la asociación de vecinos diga que quiere protección para los vecinos y por eso nos quieren poner aislados a los puestos de venta cuando el efecto que van a tener es exactamente el contrario, como he explicado, que las acumulaciones y las aglomeraciones van a estar en las aceras. Tampoco entendemos la posición de la asociación nuevo rastro, porque ellos todo el tiempo dicen que el rastro somos todos. Pues si somos todos, somos todos para todo. No somos todos para unas cosas y para las que no nos interesan no somos. O somos o no somos. Y si somos, el perimetraje tiene que ser conjunto, por el bien sanitario de los visitantes, de los vecinos, de los vendedores y de los comerciantes. Un segundito, porque esto es importante. El rastro somos todos, el rastro somos todos, el rastro somos todos, Bien, sigo contando un poquito, porque a lo mejor hay gente que no está el día del todo, y me parece importante contextualizar lo que vamos a contar a continuación. Este fue el mapa, el plano, que nosotros presentamos por registro con las 35 hojas que lo describen. Esto es lo que nos presentó el ayuntamiento el lunes día 14, que es una fotocopia hecha a mano, con rotuladores pintados a mano, y no se sabe muy bien dónde van a ir puestos los puestos, dónde está el perimetraje. Preguntamos muchas cuestiones, porque claro, no está detallado. Aquí vemos cuáles son las salidas, cuáles son las entradas, dónde está prohibido seguir, qué zonas son de entrada y salida. Absolutamente todo, pero además, como digo, está acompañado de un informe, de dos informes concretamente bastante extenso. Lo que nos dio el ayuntamiento fue exclusivamente este plano. Bueno, a todas las preguntas que hicimos, a la mayoría de ellas no tuvimos respuesta, que ya se vería por los técnicos, que ya se vería dónde van los puestos. Nos llamó la atención dos cosas. Una, que no nos dijeron cuántos puestos van en cada calle, en cada plaza. Tampoco nos respondieron a si en la zona de Ribera y de Curtidores iban a haber dos filas de puestos confrontadas, porque en su proyecto solamente tenían una. No nos dijeron, como hemos dicho, en qué dirección van a ir los viandantes. Nosotros aquí en Ribera habíamos puesto una zona de subida y otra de bajada, y con múltiples puntos para que se pudieran girar la gente, si cada 25 metros quería volver a un puesto que había visto, que tuviera esa opción, no que tuviera que recorrer toda la calle para volver. Bueno, pues a día de hoy seguimos sin saber qué quiere el ayuntamiento, porque no nos ha mandado nada por escrito, a pesar de los titulares del alcalde de que el rastro se iba a abrir este domingo, como habéis visto en todos los canales de televisión y en todos los medios de comunicación, ha dicho que había un preacuerdo y que el rastro se abriría este domingo. Algo absolutamente sorprendente, porque, ¿cómo va a abrir el rastro el señor alcalde sin mandarnos nada por escrito y sin saber en qué condiciones quieren abrirlo? Desde aquí, una vez más, le pedimos al ayuntamiento que nos mande su propuesta detallada por escrito, porque es la única manera de ver qué es lo que realmente quieren y que todo el colectivo pueda opinar, como hemos venido haciendo en cada una de las propuestas. Con todas las propuestas que ha hecho el ayuntamiento se han sometido a debate y a votación. Entonces, si bien tenemos que decir que ha habido un acercamiento teórico, porque como no está por escrito no sabemos si donde digo digo mañana dicen Diego, porque como no hay nada por escrito no sabemos cómo puede evolucionar esto. Pero en teoría, el plano que ellos plantean, con todas las imperfecciones que hemos dicho y con todos los problemas y falta de respuesta, sí que es verdad que recoge en gran parte lo que nosotros hemos planteado, que es que se integre en la plaza de Cascorro y que todas las calles y todas las plazas estén interconectadas, no como islitas. Pero como hemos dicho, no hay respuesta después de prácticamente una semana, no nos parece muy normal. Si hubiera voluntad política real, ya tenían que estar, vamos, habiendo enviado el proyecto, habiéndonos convocado a una segunda mesa, estar batizando todos los detalles, viendo cómo vamos a poner los puestos en cada lugar, cómo se va a notificar a la gente cuándo tiene que ir y dónde tiene que ir. Y todo esto está en el aire. Así es que para que no esté en el aire, y por si acaso se les olvida, cuál es lo que tienen que hacer, dado que a nosotros nos exigen que todo vaya por registro y por escrito, les hemos registrado en el viernes pasado una carta muy detallada pidiendo la información. La información es la consulta que han hecho la Comunidad de Madrid sobre si nuestra propuesta era viable, que nos la envíen. La respuesta de la Comunidad de Madrid de que nuestra propuesta era viable, que nos la envíen. ¿Por qué se basan en que los técnicos del ayuntamiento dicen que el perimetraje de los edificios no es válido, que no lo definan y no lo justifiquen? Que nos digan si van a estar el 50% de los puestos en cada calle y en cada plaza. ¿Cuántas filas va a haber en cada calle y en cada plaza? ¿Cómo se van a adjudicar los puestos? Que nos digan por qué la asesora del concejal insiste en que el aforo del rastro tiene que ser controlado por los vendedores. Porque ella dice que nosotros, como somos titulares de un puesto, pues es que tenemos alguna obligación. Y le digo, sí, la obligación de cumplir las normas. Pero la vía pública, la vía pública y el rastro está en la vía pública, es competencia del ayuntamiento, velada por la seguridad y la salud pública y no de los vendedores. Entonces que dejen claro Solicitamos que dejen claro y por escrito que el ayuntamiento se va a ocupar del control del aforo. En fin, una serie de detalles muy exhaustivos para que nos respondan. Esto ya está registrado, no obstante, se lo vamos a mandar también por correo electrónico para que lo tengan ya y no pierdan el tiempo. Y a ver si esta semana que viene empiezan a mover ficha. Porque si no mueven ficha, y aunque muevan ficha, nosotros tenemos que seguir luchando hasta que el rastro se reabra. Porque en ningún momento, en ningún momento, nuestro colectivo ha sido irresponsable. Todo lo contrario. Hemos asumido sacrificios, tanto que llevamos más de seis meses sin trabajar y solamente queremos montar el 50% de los puestos para guardar las medidas de seguridad y cumplir las normas sanitarias. Por lo tanto, no hay excusas. El rastro se puede reabrir cumpliendo, como cualquier otro colectivo, con todas las medidas que sean necesarias. Así es que seguimos. Paso la palabra a mi compañero Pedro. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Segamos nuestros costos! ¡Segamos los grandes! ¡Alguna que salimos de la patria y cinco veces! Miren, se voy yendo de clase, se voy yendo de clase, Contra los antiguos, de la lucha... Sí. Eso te iba a decir que pesa el pueblo. ¡Si este no es el rostro, ¡El Nato donde está! ¡El Nato está en la calle! ¡El Nato donde está! ¡Fuestamente es nuestro! ¡El Nato donde está!